Muy buenas desde la oficina ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que baje un poquito el tono Ya, ya, pero es que este es mi tono Pero es que me vas a reventar los tímpanos, ¿sabes? No, ya, pero... Muy buenas desde la oficina Hoy estamos aquí, en el Farell Farell es uno de los puertos que tenemos aquí Cerquita de casa Que actualmente hay un reto abierto Hay un reto abierto por parte De la gente de Giroscope, una marca de ruedas De aquí, nacional, que ha sabido Promocionarse de otra manera Y en este caso ha abierto aquí un reto En el que nos Nos retan a nosotros, a los bikers A subir este puerto De unos 8 kilómetros, más o menos Yo venía con la idea de subir Simplemente, cuando me he hecho un poquito De memoria, he visto que estaba Ginés con 20 minutos O alguna cosa así, he dicho, hostia, sin mi mejor tiempo Estando mucho más entrenado Haciendo series y demás Aquí están 23 minutos Es absurdo Que vaya a intentar mejorar el tiempo De esa otra persona El reto está muy bien Porque hay unas ruedas para el ganador En la categoría masculina Y una rueda para... Una rueda, no Una pareja de ruedas Para el ganador en la categoría femenina Así que me parece perfecto Y desde aquí os doy un like Aparte de esto 35 grados ha llegado a marcar el Garmin Una temperatura exagerada Hace mucho, mucho calor Como veis No sé si se aprecia O sea, estoy sudando como un gorrino Y me veis aquí con la mochila Que queda súper paqui Porque vengo a recoger material He dicho Mira, me voy a obligar un poco En vez de coger el coche Para ir a buscar material Para en 15 minutos estar en casa Voy en bici Y cuando iba en bici He dicho Pues en vez de hacer 20 kilómetros de bici Voy a alargar un poquito más Subo el farel Que hacía mucho tiempo que no lo subía Y ya me voy luego para casa Tranquilamente Tendréis la ruta abajo En el enlace a Strava Simplemente es eso Es una vuelta muy cortita De 50 kilómetros En la que subo aquí A un ritmo Como os comento Muy tranquilo Y tenéis también Todas las redes sociales abajo Me parece que he añadido No sé si ya lo puse en el otro Pero bueno Añado también Snapchat Nada más que subo tonterías Pero bueno Si lo queréis ver Ahí lo tendréis Así que como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Y os dejo Con esta entradilla Que bueno Ha sido un poco absurda Así que nos vemos